Hola, un cordial saludo mis queridos amigos. En esta oportunidad vamos a presentar un remedio eficaz para una emergencia estomacal. Cuando usted ha ingerido un alimento que descompone su aparato digestivo de tal manera que se va a producir un tsunami de evacuación, entonces ante la imposibilidad de comprar una pastilla de carbón, bueno, usted tiene una opción y la tiene en la cocina de su casa. Estamos refiriéndonos a un simple diente de ajo. Todo lo que usted tiene que hacer es pelar ese ajo y sobre una cuchara ir cortando en pequeñas y delgadas rodajas ese diente de ajo Acompañar con un medio vaso de agua Ingerir esa cucharada de ese diente de ajo Introducirla a la boca y empujar con el agua Y en cuestión de minutos, toda esa tormenta que se está produciendo en su estómago Empezará a declinar y no existirá el tsunami de evacuación O también comúnmente llamada una diarrea Bueno, eso sería todo, no los quiero cansar Un saludo cordial para todos Hasta un próximo video Pasen un buen día